Yo tengo miedo de hacerte esta pregunta porque creo que voy a marcar todos los checks que nos llegas a continuación y para la gente que nos escuche, si aún no le da la importancia suficiente a esto que estás comentando de los ritmos circadianos, cuéntanos cómo podemos ver o qué consecuencias tiene en nuestros cuerpos, en nuestra salud, el hecho de tener mal sincronizados o mal regulados los ritmos circadianos. ¿Cómo podemos empezar a ver esos síntomas? Bueno, para mí mi favorito, la mejor expresión de un ritmo circadiano sincronizado es despertarse de forma natural y eso para cada persona a veces es diferente. Hay personas que se despiertan y tardan media hora o una hora realmente en sentirse bien y otras personas que no, que se levantan y se sienten perfectamente, pero que tú sepas que ese es tu ritmo y que sientas que es natural. Eso es la mayor expresión de un ritmo circadiano sincronizado. ¿Qué pasa cuando un día te levantas a una hora y al día siguiente o te levantas a otra hora y si tú dibujaras una gráfica, que esto es lo que hacemos en el programa Crono Rutinas que he escrito, por ejemplo, si tú realizas una gráfica todos los días una debajo de otra de tus niveles de energía, puedes ver el nivel de energía, digamos, en el eje Y y la hora del día en el eje X. Si tú ves que difiere entre los 7 días de la semana de la hora más pronto a la hora más tardía, hay 4 horas de diferencia entre que te has despertado, es que tu ritmo circadiano es un desastre. Si, por ejemplo, te vas a dormir un día a las 2 de la mañana y cuando trabajas te vas a dormir a las 10 de la noche, también es un ritmo circadiano que no funciona bien porque te tendrías que ir a dormir, naturalmente tendrías que sentir sueño, digamos, más o menos a la misma hora. Es decir, esto es lo que se conoce como el tau, el periodo del ritmo circadiano, que lo que dura el ritmo circadiano se aproxima lo máximo posible a las 24 horas. Si tú no sincronizas con señales ambientales en los momentos concretos, no aprende los relojes biológicos a que el periodo es de 24 horas, ¿no? O sea, el ritmo circadiano te lo puedes imaginar como un péndulo, que vas, digamos, cuando el péndulo va hacia la izquierda, va hacia la noche, por ejemplo, ¿no? Cuando se para, digamos, ha llegado a la mitad de la noche y cuando va hacia el otro lado, va hacia el día, ¿no? Entonces, ese péndulo, digamos, si lo dejáramos en el espacio, ese péndulo, iría siempre, sin perder energía, al mismo compás, ¿no? Cuando el ritmo circadiano, pues, está desincronizado, de repente el péndulo va en cada ladeo, ¿no? Va para un sitio diferente. Eso que comentas, claro, yo me imagino a alguien que nos esté escuchando ahora mismo y puede pensar, joder, Pablo, eso que dices tiene sentido, pero a mí el despertador me suena a las 7 de la mañana todos los días porque tengo que ir a trabajar. Y, claro, pues, me levanto siempre de manera artificial, ¿no? ¿Cómo podemos intentar regular nuestros ritmos naturales con los ritmos artificiales que marca, en este caso, pues, la sociedad moderna? Que es, pues, levantarse temprano, levantarse con 3 despertadores porque al primero no es suficiente y, obviamente, pues, yo mismo y mucha gente en mi entorno, pues, nos levantamos a menudo, pues, cansados, ¿no? Y con esa falta, quizás, de vitalidad y energía que tú señalabas porque, pues, precisamente no nos estamos levantando a la hora natural, ¿no? Que se debería despertar nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos intentar aproximar ambas posturas, la natural y la artificial que a veces, pues, no nos queda otra que seguir ese ritmo? Hay tres cosas o dos cosas principales. Una, realmente que existe un contraste muy claro de señales entre lo que es el día y la noche. Por resumirlo, hay un montón de señales que depende del momento del día, ahora lo explico si no, pero la luz artificial, perdón, la luz natural, la oscuridad, los periodos de ayuno, de comidas, de actividad, de descanso, todo este tipo de cosas, cuanto estén bien organizadas y genere ese contraste entre lo que el cuerpo puede entender que es de día y después que entienda que es de noche, mejor va a funcionar este ritmo circadiano. Y luego, por otro lado, que los, que los, que existan patrones en el día. Es decir, que repitas las cosas a las mismas horas, te vais a dormir a la misma hora, te levantes a la misma hora, creas rituales, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto no quiere decir que luego tengas un cumpleaños, tengas una fiesta y te vayas a dormir un día a las tres de la mañana. Eso no, o sea, no tiene nada que ver con eso, pero sí que no se convierta eso en el hábito. Es decir, que puedas cuidar tus ritmos circadianos, luego pues habrá un día que por lo que sea no lo hagas, ¿no? Pero de por sí ya están sincronizados y te puedes permitir pues un día cenar tarde, otro día levantarte tarde, o sea, eso no importa, ¿no? Pero principalmente esa regularidad en horarios y ese contraste entre día y noche, ¿no? Por el día, digamos, podríamos dividir sobre todo entre, desde que nos levantamos y luego ya por la tarde más o menos, ¿no? Desde que te levantas, lo más importante, ver la luz del amanecer y hacer actividad física. Eso es lo que más sincroniza el ritmo circadiano, también las comidas. Y luego podríamos meter también una ducha fría, por ejemplo, o simplemente exponerse a la temperatura exterior. Y luego por la noche todo lo contrario, oscuridad, ir poniendo velas en vez de lámparas artificiales, no sé, diseñar un ritual de autocuido por la noche que no te exponga a ver la televisión, a estar con el móvil, sino leer un libro o hacer yoga, por ejemplo, o hacerte una rutina facial o cosas así, ¿no? Estar, ir poco a poco, digamos, desestresándose, manteniéndose en oscuridad, dejar el más margen posible entre la cena, la última gesta y la noche. Bueno, esto sería lo más importante. La luz, el descansar, el estar fuera de estrés y separar las comidas. Sobre todo esto de separar las comidas porque hasta que no más o menos terminas de hacer la digestión, la melatonina no empieza a segregarse. Entonces, cuanto más tarde cenas, digamos que es como si vives en España y le estás diciendo a tu cuerpo que estás viviendo en Nueva York, ¿sabes? Porque estás atrasando tu ritmo circadiano. Entonces, si mantienes ese orden más o menos, puedes mantener tu ritmo circadiano sincronizado.